Entrao uno Rápido ¿De dónde? De... del pulgar Vale, lo veo ¿Trackeado uno? Rápido ¿Voy por ti, güey? Conmigo, conmigo Ay, también dijeron que viene una actualización para mejorar los FPS Más le vale, porque yo... no sé qué hicieron, pero me van fatal Yo quiero que me aumenten, bro Yo estoy acostumbrado a jugar 50 Siempre juego a 50 FPS Bueno, parece que no cayó gente Hay unos con armas ¿Qué es eso? Escocho caja ¿Trackeado ese? Vale, este está aquí, güey, va Y acá donde tiene algo así, ¿no? ¿Qué es eso? Entrao, centro Rápido Rápido No sé qué es en medio ahora Este, este, este Está por detrás, creo No, aquí al frente Está andando justo ahí dentro Entrao, uno ¿De dónde? De, de, del burger Vale, lo veo Trackeado uno Está batido, batido Voy por ti, güey Está uno conmigo, está uno conmigo Está uno conmigo Está uno conmigo Venga, y me gaste el auto Dios mío No, no, pero fue bueno que te lo gastara Si no te iba a matar Joder Súbete por ahí Que llevo un desbateo con el camión Vale, estoy subiendo Y ya, uno está abajo No, están abajo, bro Saltó el otro Joder Batido uno Heли también Se estaba moviendo Que salto soy yo roto a los de una bala hermano literal tiré el cuchillo sin querer me cayo no al frente bidones batido terminé murió o no casa están en la casa blanco uno batido uno se levanto se levanta se levanta no 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 sin bala tiro no pero te dio la kill porque yo no lo mate me dispara me dispara me dispara batido otro 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 roto vale estoy yendo vale nada abatido me dispara otro team al frente eh soy yo soy yo soy yo no vale vale es que hay un coche al frente bro coche atrás no 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 vamos a esperar que...mira gente derecha vale veo uno ahi, no se si seran esos me imagino que si ha batido uno, mas en el techo la que a uno en el techo ha batido uno, ok andes a revivir tambien revivieron entiendas lo vi batido uno de donde? verde, verde, arriba lo veo, lo veo batido, batido, me he matado otro allí trackeado con un tiro ten cuidado Mercy ten en el techo que du, compra, estas borrado voy compra huevo, huevo, huevo blanco ahí va Mercy, ten cuidado bueno, voy a comprar tengo gente cobro, cobro, cobro roto roto no, no tío esta una bala, como se la doy dado tío que rabia tío, que puta rabia estaba tumbado tío tengo gente aqui, hay gente aqui donde esta el Bonti no 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 uno encima, uno encima, uno encima, uno encima joder por todos lados tío te cubro Mercy, te cubro, te cubro revivelo, revivelo y te cubro revivelo y te cubro no, 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 espera, espera si, 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 yo los estoy cubriendo ahí esta, ahí esta, ahí esta crackeado, esta crackeado pero hay otro, bro no no hay que sin auto el de arriba nos pasa o no? coches cual de arriba? el de arriba de mi? no se no creo que no siga arriba, siga arriba por donde arriba? exactamente donde? el techo? encima encima y como coño se monte en el techo? nos dispara otro team, creo nos dispara otro team, merci es el mismo, bro vamos te lo tienes que hacer Mercy, no te puedo cubrir te lo tienes que hacer patio otro me voy cargando me voy cargando a la PKM esto lo mató lo mató o no? pero ahí al frente? al frente mío justo? no puedo subir esto? vale, vale, vale al frente tuyo, Mercy justamente buenísimo 21 no había visto el astil, bro no 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 Lime 16 Nah, de caca